¡Gol! Duracan ¡Gol! 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 ¡Gol huracan Buanchope Ávila! ¡Ramón Ávila! Ídolo contemporáneo Duracán De goles valiosos en la Copa Argentina le quedó sobre la izquierda del área al Piti Martínez, cruzó su remate de sur, la creo que entraba igual, pero por si hacía falta ratificarlo, barriéndose, barrenando sobre el área chica, apareció el gran goleador Ávila, a los nueve minutos del partido, cuando en la tribuna sabían ya que estaba ganando Santa Verina, y con un gol, Huracán, por lo menos por este rato se siente de primera, Huracán le gana, 1 a 0 Independiente, arriba Ávila de Mendoza, Huracán está subiendo en la primera división, Huracán vuelve, Huracán sube, ¿hasta dónde sube ese globo? ¡Hasta primera! Gana Huracán, Huracán 1, Independiente 0, el goleador Ramón Guanchope Ávila lo hizo. ¡Gana Huracán! ¡Gana Huracán! ¡Gana Huracán! ¡Gana Huracán! ¡Gana Huracán!